Bueno, ya tenemos por aquí, como habíamos dicho, a Juan Carlos Santana con la versión número 44, Choco, que ganó. Sí, es la Fuerza Aérea Dominicana que ganó la versión número 44, exactamente, los Juegos Militares y de la Policía Nacional. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Choco, que hoy lo quiso hacer diferente, él quisiera tener como dos vedettes, una a la derecha y una a la izquierda. No, 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 ¿quién ha dicho eso? Bueno, eso lo dice, Choco, trae la cama, pero no importa, vamos con deportes. Hablemos de deportes. Por favor. Miren, la Fuerza Aérea se impuso en estos Juegos, edición número 44, como decía Leighton, pero bien cerrado con el ejército, apenas un puntito fue la diferencia. La Fuerza Aérea Dominicana fue coronada este jueves como la institución ganadora de los 44 Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que estuvieron dedicados al Bicentenario del Natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. Los aéreos acumularon un total de 682 puntos, para superar por apenas un punto al Ejército Nacional, que totalizó 681. En el tercer lugar quedó la Policía Nacional acumulando 595 puntos, seguido de la Marina de Guerra, que totalizó 264. El acto celebrado en el Salón Independencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas contó con la presencia del ministro, Almirante Sigfrido Pared Férez, así como otros altos oficiales. La selección nacional de voleibol femenino debutará este viernes ante su par de Brasil, en la continuación del Grand Prix de voleibol. Teniendo como sede la Isla del Encanto, las criollas jugarán el sábado ante las anfitrionas de Puerto Rico, a partir de las 8 de la noche, y culminarán su participación el domingo, en un choque ante Bulgaria, programado para las 2 de la tarde. La Federación Dominicana de Medicina del Deporte inauguró la primera unidad de medicina del deporte en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con el auspicio del Ministerio de Deporte. La unidad prestará servicios de atención médica a atletas y personas que se ejercitan para mantener la salud. Consta de una consulta general y especializada, así como recuperación de lesiones deportivas. Además, se dará servicios de nutrición deportiva, traumatología y salud sexual. Bueno, vamos a ver qué ocurrió en el béisbol de las grandes ligas y cómo estuvo el Mangú Power esta tarde. Bueno, ahí tenemos a los piratas que siguen jugando un excelente béisbol. Dejaron en el terreno cinco vueltas por cuatro al equipo de los Marlins de Miami. Los piratas continúan ahí comandando la división central de la Liga Nacional. Ahí están los piratas con la presencia dominicana. Atención, Suzuki, porque Ellis está conectando profundo por el Jardín Central. Cuadrangular el número ocho. Y los Dodgers lograron la victoria cinco carreras por una ante los Cardenales de San Luis. Acción en la Liga Nacional de Baloncesto, partido decisivo entre Cocolos y Leones. Y los de San Pedro de Macorís sacaron la mejor parte, 86 por 82. Logran su pase a la final del circuito sureste, donde estarán luchando, enfrentando compañeros a los titanes en una final que debe iniciar el próximo sábado. Para mañana, los metros de Santiago estarán jugando contra los indios de San Francisco, dándole apertura a la final del circuito norte. Con esta información despedimos los deportes. Regreso con usted. Gracias, Choco, por toda esa información deportiva. Así es, nosotros vamos a continuar con más noticias. La periodista Nuria Piera deja plantada. La comisión bicameral investiga el caso de supuestos tonativos que habría hecho el senador Félix Bautista al partido Perú Posible. La comunicadora estaba invitada por la comisión para que ofreciera detalles más profundos sobre la denuncia que hizo en su programa de televisión sobre los supuestos casos de corrupción de Félix Bautista. Vamos a tener contacto con las autoridades haitianas, indagar hasta la saciedad los recursos que se dice ha manejado el ingeniero Félix Bautista. El informe que rinde esta comisión es una pieza sumamente valiosa para lo que podría ser un expediente internacional. Fuhal se informó que en las investigaciones que realiza la comisión del Congreso se profundizará hasta determinar la verdad sobre si ciertamente Félix Bautista hizo donativos al excandidato presidencial de Perú, Alejandro Toledo. El Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica denunció el día de hoy que la Junta Central Electoral excluyó a esta institución del proceso de capacitación a pastores y ministros para poder celebrar los casamientos evangélicos. Fidel Lorenzo ha dicho que debido a esta situación hay miles de cristianos que se mantienen sin legalizar su estatus matrimonial como les autoriza la ley 198-11. En cuanto a lo que tiene que ver con el patrimonio, lo que tiene que ver con la ley 169 también y otras disposiciones legales que convergen al mismo tiempo con esta ley. Sostiene el reverendo que la mayoría de los ministros no han podido optar por sus licencias que les autoriza a celebrar estos matrimonios porque no han sido capacitados, que es un requisito establecido por la ley. Bueno, nos vamos al ámbito internacional. Mire que la violencia contra la mujer no es en Dominicana solamente, en De Soto, Texas, un exmilitar mató a cuatro personas incluyendo a su expareja tirándole una granada a la presidencia donde se encontraba luego de que acudiera a la casa y no la encontró. El individuo en principio había acudido a la casa de su excompañera y la emprendió a tiros contra los que se encontraban en el lugar matando a dos personas e hiriendo a dos más. Al percatarse que el blanco de su objetivo no estaba en el lugar furioso se dirigió a otra residencia logrando concretar su plan ultimando a su excompañera y a otra persona e hiriendo también a dos personas más. Santo Padre. Vamos de vuelta a la República Dominicana y nos vamos con política. El ex vicepresidente de la Asociación de Nadieros Aníbal Piña ha dicho el día de hoy que el Partido Revolucionario Dominicano no está haciendo el papel que debe de hacer ante la sociedad dominicana por estar inmerso en discusiones y diatribas internas. Aníbal Piña entrevistado en el programa matinal exhortó a sus compañeros a hacer oposición al gobierno. El Partido Revolucionario Dominicano que no está reaccionando absolutamente a nada. A veces yo me pregunto ¿somos un partido de oposición realmente? Porque hay muchos problemas en el país y mi partido no está levantando la voz que ha levantado siempre. Estamos inmersos en un conflicto que debe tener solución a corto plazo. Dice Piña que además el país está a la espera de ver al Partido Revolucionario Dominicano Unificado y que los nuevos líderes de esa organización política tengan en cuenta primero al país. Y la Procuraduría General de la República incineró este jueves sustancias narcóticas de diferentes tipos que fueron decomisadas en unos 598 casos de operativos antinarcóticos realizados en las provincias de Azoa, Sánchez Ramírez, Paraona, entre otras. El director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Francisco Gerdo, dijo que esas drogas fueron incautadas en el periodo comprendido entre el 29 de julio al 4 de agosto del presente año. Un total de drogas de sustancias controladas de 52 kilogramos, 298 gramos y 146 miligramos, los cuales están distribuidos de la siguiente manera. Tenemos el día de hoy 6 kilogramos, 172 gramos y 504 miligramos de cocaína clorhidratada. Tenemos 45 kilogramos, 979 gramos y 174 miligramos de marihuana y 146 gramos, 468 miligramos de crack. De las sustancias controladas incineradas este jueves en la primera brigada del ejército, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, corresponde a marihuana, cocaína, clorohidratada y crack. El director de la oficina de ética e integridad del gobierno Marino Vinicio Castillo afirmó que las autoridades de Haití son los que están chantajeando a los dominicanos. Él ha dicho que la economía y el mercado haitiano son y o han sido invadidos por el capital del narcotráfico, por lo que recomendó a los productores dominicanos explotar otros mercados. El tema más grave es que el capital de los carteles de México y Colombia es el que está predominando en la economía haitiana. La gente de aquí por miopía y por afán de lucro, ciego, loco, ahora comienza a protestar primero con los pollos no dijeron media palabra, pero cuando le tocan los plásticos y le comienzan a tocar otras cosas entonces quieren que el gobierno se involucre. Señores, ellos van a establecer allá fábricas porque tienen un dinero de un narcoestado. Se hace cabezar la puesta en funcionamiento de la Oficina de Acceso a la Información Castillo Abogón, además para que sean investigados y enjuiciados los agentes militares que estén involucrados en la desaparición de 60 millones de pesos en un allanamiento en Chosua. Bueno, Laine Martínez, una vez más es un placer haber compartido esta edición de noticia contigo y todos los amigos que le han visto. Claro que sí, igualmente. Gracias a todos por el placer de su sintonía será hasta mañana si Dios quiere y lo permite. Dios te bendiga. Estás viendo Telemicro Internacional.